Muy buenas gente, hola Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi Bueno gente, hoy os traigo otra guía completa sobre la nueva actualización que va a salir para Don't Starve Together de las sombras de Tinta y de Charlie Si gente, tendréis ahora mismo en pantalla la anterior guía que hice ayer pero hoy vamos a hablar mucho más en detalle de los tres nuevos bosses Entonces hablaremos del caballo de tinta, de la torre de tinta y del alfil de tinta Vamos a explicar cómo se ejecuta la batalla, cómo se les mata, cuánta vida tienen, cuánta defensa tienen y cuánto daño nos van a hacer Porque son unos enemigos muy especiales, son los únicos prácticamente del juego que tienen defensa plana y defensa proporcional combinadas y esto hace que la batalla sea diferente, las armas y las armaduras no funcionen de manera correcta y que tengamos que hacer una estrategia especial Así que quedaros por aquí porque os voy a explicar cómo se hace frente a estos bosses ¡Comenzamos! Vamos a comenzar hablando del caballo de tinta, ¿vale? En esta guía voy a explicar primero cómo funcionan los jefes de manera individual y al final os explicaré cómo hacer la batalla con todos juntos, ¿vale? Ya que al final vais a luchar contra los tres a la vez Esto que estáis viendo de que esté uno completamente lejos de los demás no va a ocurrir Aún así, lo voy a hacer de esta manera al principio para que veáis cuánta vida tiene cada uno, cuánto daño y cómo se mueven más o menos Y bueno, como estáis observando, este sería el caballo de tinta, ¿vale? El cual, como estáis observando, tiene un total de mil de vida y solamente tiene un ataque Dicho ataque básicamente consiste en que empieza a dar vueltas por ahí moviendo sus dos extremidades que tiene en la parte superior e inferior de su cuerpo y con eso nos va a atacar Por golpe, como estáis observando, nos va a quitar 55 de vida, gente, ¿vale? Con cada golpe nos quita 55 Pero como estáis viendo, de daño tiene 35 Estos 35 puntos de daño van a ser los puntos de daño que nos haga a la armadura Y luego los 20 que quedan para llegar a 55 nos los va a hacer siempre Es decir, siempre nos va a quitar 20 de vida a este tío Esto significa que básicamente tiene daño plano 35 van a ser negados por nuestra armadura Tal y como funcionan las armaduras del juego Es decir, si un 90% pues multiplicamos 0,9 por 35 puntos Y luego le sumamos los 20 puntos de daño plano, ¿vale? Así que bueno, hay que tener cuidado ya que este bicho siempre nos va a quitar Alrededor de 20 puntos de vida a nuestro compañero Pero bueno, como estáis observando Es un boss que no es demasiado difícil de esquivar Y realmente tampoco tiene tanta vida Pero además del daño plano tenemos un grave problema con este boss Y es que tiene defensa también plana Espada oscura de normal es una de las mejores armas del juego Y quita 68 puntos de daño a los enemigos Pero por aquí si atacamos al caballo de tinta Solo le vamos a quitar 41 puntos de daño Esto es porque tiene defensa planar Por lo tanto, las armas normales van a quitar alrededor de un 33 O algo parecido de porcentaje menos que de normal Como estáis observando, esto hace que realmente la batalla sea mucho más larga Y aunque tenga 1000 de vida Vamos a tardar mucho, mucho, mucho más tiempo en matarlo Que si estuviésemos luchando, por ejemplo, con un bífalo, ¿vale? Como podéis observar, podemos meter varios golpes Pero tenemos que tener cuidado Ya que el enemigo nos puede responder con uno de sus hits Aún así creo que es un boss Que no es demasiado complicado Vosotros metéis 3 o 4 golpes Esperáis a esquivar el ataque Y lo seguís para acabar con su vida Aquí lo importante es esquivar, ¿vale? Ya que estos enemigos os castigan muchísimo a nivel de daño Si no esquiváis correctamente, ¿vale? Ahí está Vamos a seguir esquivando los golpes Perfecto Ahí está Y acabamos con el caballo de tinta No es demasiado complicado Pero si os mete un golpe Os va a quitar 20 de vida plana Que es muy, muy peligroso Pero como estáis viendo El caballo de sombras Este de tinta No es demasiado complicado Y ahora, gente Pasamos al siguiente boss de la actualización Que se trata nada más ni nada menos Que del alfil de sombra Como estáis observando Su aspecto se parece un poquitito Al de un murciélago Que nos va a estar lanzando proyectiles continuamente Y realmente ese es el ataque más importante que tiene Si nos acercamos a él No nos va a propinar ningún tipo de daño a melee Y pues nos va a seguir lanzando los proyectiles Los proyectiles los va a lanzar Pues dependiendo del lugar en el cual está el personaje Como veis Tiene bastante rango Así que tenéis que tener cuidado Este boss realmente no es muy difícil Es más difícil El caballo de tinta Y la torre de tinta Que vamos a ver después Pero se hace bastante molesto Cuando se combina con los otros ¿Vale? El alfil este No es muy complicado Así como lo estáis viendo Pero luego cuando lo juntamos con los otros Mete bastante daño A nuestro compañero Wilson ¿Vale? Como estáis viendo Tiene mil de vida como el caballo Y si nos golpea Vais a ver Lo que ocurre Lo voy a dejar que me golpe Ahí está Y me como un daño Que estáis viendo Que es equivalente A 55 puntos ¿Vale? Hace el mismo daño Básicamente que el caballo Chicos Es exactamente Lo mismo Pero hay que tener cuidado Porque nos puede pillar Desprevenidos y desprevenidas Y meternos ese buen daño Que es bastante gordo realmente Ya que penetra la armadura Daros cuenta por aquí Que estoy llevando Una armadura de tulecita Y vais a ver Que me quita 32 de vida Con el mejor armamento Prácticamente Del juego O sea Son bosses Que a nivel de vida Y a nivel de defensa No son tan bestias Pero a nivel de daño Son una bestialidad Fijaros por aquí O sea Me como un golpe Y me quedo a 60 de vida Esto no ocurre Ni con el jefe final Del juego Por lo tanto Estamos hablando De que el alfil de tinta El caballo de tinta Y la torre de tinta Sobre todo Van a ser Extremadamente peligrosos Fijaros por aquí 32 y medio de daño Con armadura de tulecita Que es la mejor del juego Chicos Prácticamente Y si utilizamos La armadura de mármol Que aún protege más Me quitan todavía Una cantidad Bastante respetable De salud Gente Un total de 31 Así que como estáis viendo El gran peligro De estos bosses No es nada más Ni nada menos Que la penetración De armadura Siempre nos vamos a comer Una cantidad equivalente A aproximadamente 25 puntos de daño El resto Si que es cierto Que lo va a proteger La armadura Pero esa penetración Es brutal Y pues nada gente Como nos cargamos Al alfil de tinta Pues muy sencillo Escribamos los ataques Que nos hace Y le metemos daño Vale realmente Es muy sencillo de matar Pero hay que tener cuidado Con su daño Que nos puede acabar matando De manera muy rápida Vale cuidado por ahí Seguimos metiéndole daño Y como estáis viendo Tiene defensa como el caballo Vale le vamos a quitar Con lo que viene siendo La espada oscura 42 puntos aproximadamente Pero lo que es la batalla Si esquiváis Es sencilla Realmente esto es una batalla Entre glass cannon Vale Si tenemos un arma buena Nos lo cargamos Pero si no tenemos cuidado Nos morimos Así que hay que tener cuidado Mucho 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 Cuidado en estas batallas Y ahora pasemos al tercer Y vos Más peligroso De todo el trío La torre De tinta La torre de tinta Es la más peligrosa De todos Tiene 1000 de vida Y 20 De daño Tanto plano Como porcentual Es decir Con la armadura Podemos defendernos De Pues por ejemplo Con la armadura de tulecita Nos van a quitar Dos puntos de daño Solamente Con el daño porcentual Pero El daño plano Que tiene es de 20 Y ataca tan rápido Que es el boss Más peligroso Fijaros por aquí Tiene dos ataques El primero Es que intenta mordernos Y meter al personaje En su boca Y el otro Es un ataque con tentáculos Vamos a intentar Que nos haga el ataque Con tentáculos Para que lo veáis Y es el más peligroso Por aquí Porque como estáis viendo Nos mete una ráfaga De daño planar De 20 puntos Que nos acaba De one shotear Prácticamente Si os pilla Ese ataque Olvidaros Estáis muertos O sea Habéis visto Que llevaba Armadura de tulecita Que protege 90% Pero el 90% Que protege Es de los 20 puntos Que pone por aquí Los 20 puntos De daño plano Nos los comemos Y claro Al atacar tan rápido La torre de sombras Esta Nos one shotea Como acabáis de ver El ataque de los tentáculos De la sombra de tinta Nos one shotea Pero ahora Vamos a ver Lo que ocurre Con el ataque de mordisco Voy a dejarme morder Ahí está Y como estáis viendo Me mastica Y me ha dejado A 18 de vida El ataque de masticar No nos one shotea Con armadura de tulecita Pero nos deja A 18 de vida Aproximadamente Nos vamos a curar De nuevo Para intentar Que nos golpee Otra vez la torre Y para que veáis Lo que ocurre Ahí está Me mete el bocado inicial Otro, otro, otro Otro Y nos escupe Dejándonos A 18 de salud Así que Mucho cuidado Porque daros cuenta También Que ahora vamos a ver Que estos tres Están juntos O sea que Tenemos que esquivar Al caballo Tenemos que esquivar Al alfil Y tenemos que esquivar Los mordiscos Y ataques Que hace la torre Así que Mucho cuidado Para matar a la torre Lo único que tenemos que hacer Es tener cuidado Con los mordiscos ¿Vale? Si metemos tres hits Y esquivamos para atrás Como estáis observando Más o menos Somos capaces De matarlo ¿Vale? Ya que Al esquivar rápidamente El ataque de los tentáculos Nunca nos lo llega a hacer Solamente va a hacer El ataque De lanzarnos El mordisco Y eso más o menos Lo podemos esquivar Con paciencia Y con bastante Buen caiteo Nos podemos cargar A esta sombra Pero eso sí Mucho cuidado Porque si os pilla Es GG Gente Por aquí estaría La batalla ejecutada Y nos hemos cargado A la última De las pesadillas Y ahora gente Como estáis viendo Nos encontramos Con los tres bosses A la vez ¿Vale? Que va a ser realmente El escenario Más realista Que nos podemos encontrar En la batalla Contra estos bichos ¿Vale? Nos van a venir Los tres a la vez El caballo El alfil Y la torre Y tenemos que tener cuidado Con todos ¿Vale? Ya que el alfil Nos va a estar molestando Todo el rato Con el ataque De las bombas Que estáis viendo Que tira al suelo El caballo El caballo Nos va a atacar En línea recta Y la torre Se va a abalanzar Sobre nosotros Aquí lo que os recomiendo Es llevar preparación De movimiento ¿Vale? No es tan importante La armadura Porque como ya hemos visto La penetran Los bosses Pero si es importante Llevar un arma Poderosa Algo de curación Aunque si que es cierto Que si nos dan un golpe Lo más probable es que nos muramos Directamente Y también Una espada oscura Chicos La espada oscura Junto con el chisme Para caminar Son muy importantes Para acabar esta batalla Lo más rápido Posible Me he traído Una flota de pan Para que veáis Que no se les puede dormir Porque básicamente Son sombras Así que olvidaros De utilizar Vuestra preciada Flota de pan Para hacer que sea Más sencilla La batalla ¿Cómo vamos a hacer Entonces para matarlos? Pues con mucho cuidado Tenemos que estar fijándonos El tiempo muerto En el cual podemos atacar Aquí me han dejado En paz Así que meto un poco De daño al alfil Y esquivo Los ataques Que me propinan Muy importante Que no me pueda atacar Nadie Si me ataca alguien Lo más probable Es que me stunen Y me acaben matando Por aquí me ha dado un golpe El caballo El cual es muy peligroso Y me ha dejado A 96 de vida Daros cuenta Que la armadura No es muy importante Con llevar una armadura De madera Ya os sirve Porque la de tulecita No os va a proteger Tampoco de la armadura Esta plana Así que Lo más importante Realmente es que llevéis Algo Da igual lo que sea Algo chicos Para protegeros Del daño porcentual Y por aquí Como podéis ver Poco a poco Voy bajando la vida A los enemigos En el tiempo que me dejan Realmente no me dejan Prácticamente Ningún tipo de momento Para golpear Ya que son 3 a la vez Y me están atacando Todos en el mismo tiempo Pero poco a poco Encuentro un poquitito De tiempo Y como habéis visto Aquí me he puesto Un poco confiado Y me han dejado justo A uno de vida Lo cual menos mal Que lo han dejado así Porque si no Me hubiese muerto Como estáis viendo Son bosses muy complicados Que como os pille Un golpe Sobre todo de la torre Os podéis dar Por muertos Porque va a ser Prácticamente un one shot ¿Vale? Vamos a seguir esquivando Por aquí Haciendo la estrategia Que os enseñé De esquivar los mordiscos Y cuidado Porque casi me da por ahí El maldito caballo Aunque sí que es cierto Que los bichos Ya estáis viendo Que poco a poco Y con mucha paciencia Van quedándose Sin vida Ahí me he comido Un golpe del caballo Seguimos esquivando Esquivo de nuevo a la torre Que solamente le quedan 90 de vida Y si puedo matar ya A la torre Perfecto Porque solamente Nos quedarían Las dos piezas Más sencillas De la batalla En este caso Voy a intentar Focusear A lo que viene siendo El alfil Para que no me ataque A distancia Y podamos esquivar Al caballo De manera Más o menos Sencilla Gente Ahí está Esquivamos de nuevo El caballo Nos centramos En el alfil Y con la utilización De un arma buena Como puede ser La espada oscura Nos cargamos Al alfil Quedando solamente El caballo En pie Una vez esté solamente El caballo Ya es muy sencillo Porque solo tenemos Que hacer frente A un boss Que tampoco Es demasiado peligroso Esquivamos su ataque Por ahí Perfecto Seguimos propinándole daño Con cuidado Porque ya sabéis Que nos penetra La armadura Y eso es muy peligroso Ahí está Continuamos 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 Y se acaba Muriendo El último Del trío De los bosses De sombra Como habéis visto La batalla Si os sabéis mover bien Es fácil Pero Hubo un momento Que me quedé literalmente A uno de vida Así que Hay que tener unas cantidades De cuidado Muy altas Y ahora gente Vamos a hacer una comparativa De como funcionan Las nuevas armas Y daño plano Y porcentual Con los nuevos enemigos Ya hemos visto Que en la anterior actualización Metieron plantas Con defensa Y daño planar Y en esta actualización Han metido enemigos De sombra Con lo mismo Daño y defensa plana Así que Vamos a testear Como funcionan Las armas En diferentes escenarios Que tenemos por aquí Pues a la izquierda Observamos Un muñeco De batalla De sombras Y a la derecha Un muñeco De batalla De luna Básicamente Así vamos a poder Comprobar El daño Que le vamos a hacer A las bestias De luna Con las armas De sombra Y el daño Que le vamos a hacer A las bestias De sombra Con las armas De luna Vale Estos ítems Los podéis craftear Y son muy muy Interesantes Buscáis por aquí Boxer Y tenemos pues Los dos boxeadores El primero Es el de la luna Que se hace con La brillanza pura De la anterior actualización Y la segunda Va a ser El boxeador oscuro Que se hace con Uno de horror puro Como podéis observar Abajo Tienen un marcador Que nos dice Cuanto daño Vamos a hacer Con cada golpe Y pues ahora Vamos a comenzar Probando La espada Oscura Un arma Que tiene 68 De daño Vamos a ver Cuanto le quitaríamos A las bestias Con defensa planar De sombras Y a las bestias Con defensa planar De lunas Comenzaremos con las sombras Y utilizando Un arma de 68 Quitaríamos 41 puntos Vale Lo cual Es bastante defensa Es lo mismo Que hemos visto antes Con los bosses de sombra Así que Las espadas Como estáis viendo Oscuras Que son prácticamente Las mejores del juego Van a tener Un DPS Bastante pequeño Y en cuanto a lo que vienen siendo Las bestias de la luna Si utilizamos La espada oscura Contra ellas Vamos a quitar También 41 Vale Es decir Que con las armas De toda la vida Que hemos utilizado Desde siempre En Don Starve Vamos a quitar Un porcentaje Menor A los enemigos Utilizando Como estáis viendo La espada oscura Sería un total De 41 puntos De daño A los nuevos enemigos Con defensa cambiada Así que Mucho cuidado Porque el daño Se ha reducido Bastante Y ahora gente Nos toca hablar De la nueva Espada lunar Con daño Plano Que han sacado En la actualización Esta espada Ya hemos visto Que quita 68 De daño A los enemigos De toda la vida Es decir A un bífago Le quita 68 A un cerdo Le quita 68 Y básicamente Para enemigos normales Esta espada lunar Es lo mismo Que la espada Oscura O que cualquier espada Del juego Pero Cuando estamos hablando De enemigos Con defensa plana Esta espada Es diferente Hemos visto Que quitamos 41 Pues si golpeamos Con esta espada A los bichos De la luna Con defensa planar Les quitamos 63 Que ya es algo Muy poderoso Y a los bichos De la sombra Con defensa planar Les vamos a quitar 69 Gente Una barbaridad Es decir Que vamos a tener Incluso más daño Que la espada oscura Contra enemigos normales Así que ya sabéis Gente Si queréis matar A bichos Con defensa planar Y sobre todo Sombras Utilizad La nueva espada De la luna Porque Vais a quitarles 69 A los bichos De la luna Tampoco está mal Porque les vais a quitar 63 Pero sobre todo Para matar A las sombras Que hemos visto En este vídeo Esta espada Es espectacular Porque les vais a quitar 69 Chicos Una bestialidad Y luego tenemos La guadaña De sombras Vale La guadaña De sombras Tiene un daño inicial Bastante bajo Pero solamente Vamos a poder verlo En esta ocasión El daño inicial Vale Acordaros Que esta guadaña Empieza quitando 50 Y si atacáis 3 veces consecutivas Vais a llevar Hasta 80 De daño Vale Por aquí con estos boxers Solamente podemos probar El daño del primer hit Vale Pero bueno A los de la luna Les vamos a quitar 56 con el primer golpe Y a los de las sombras Les vamos a quitar 51 Pero acordaros Que va a aumentar Es decir Si damos 3 golpes consecutivos Aunque aquí no se refleje Vamos a aumentar El daño Bastante Y probablemente Contra los bichos De la luna Lleguemos a quitarles Cerca de 90 O incluso 100 Así que Estar muy atentos Porque La guadaña Es muy interesante Para los bichos De la luna Y para los bichos De sombra Es muy interesante La espada lunar Así que ya sabéis Que ambas armas Van a ser interesantes Por cierto No os olvidéis Que con la nueva guadaña Podéis hacer Esto con la hierba Así que realmente También tiene otro uso Fuera del combate Y bueno chicos También quería hacer Una pequeña mención Al nuevo bastón lunar Que ya hemos visto Que tiene 50 usos En el anterior vídeo Y es un arma A distancia Este arma a distancia Cuando la lanzamos Va a rebotar En los enemigos Y pues va a hacer 10 de daño A los enemigos Con defensa planar lunar Y 20 de daño A los enemigos De sombra Así que esta arma Es bastante interesante Para la batalla Contra los nuevos bosses Y ahora gente Vamos a probar Lo que vienen siendo Estas armas Contra los nuevos bichos De pesadilla Aquí nos encontramos En frente Del trío calavera De sombras Y vamos a utilizar La nueva arma Como estáis observando Por aquí Me han comido Y tampoco me han quitado Mucha vida Me han quitado Solamente 4 ¿Eso por qué es gente? Pues porque estoy llevando La armadura De defensa plana De la luna Si gente En el anterior vídeo De las nuevas cosas Que iban a meter Hablamos de que hay Nuevas armaduras Con defensa planar Y como estáis viendo Las armaduras De defensa plana Son buenísimas Para hacer frente A estos bosses Utilizando dichas armaduras Podemos negar El daño Haciendo que solamente Como habéis visto Me quite 4 de daño El mordisco De la torre Y solamente 15 de vida El ataque Del alfil Así que Si queréis hacer Estas batallas De manera inteligente Lo mejor que podéis hacer Es ir a por el Celestial Champion Y desbloquear Las armas Que os va a dar La luna Porque como estáis viendo Destrozo completamente A estos bosses En un abrir Y cerrar de ojos Y lo mismo va a pasar Si utilizamos La espada lunar Contra los bosses De pesadilla ¿Vale? Les vamos a quitar Muchísima más salud Vamos a llegar A 69,5 De daño por segundo Lo cual Es una barbaridad Y si lo combinamos Con la armadura Vamos a ser capaces De aguantar los golpes Y haremos De esta batalla Algo meramente Trivial Así que muy recomendable Si queréis hacer Todo esto De los bosses De pesadilla Ir antes A hacer Lo que viene siendo Lo de la luna Porque así Como estáis viendo Vais a poder Tanquear Muchísimo más Y pues Nada gente Hasta aquí llegaría La guía completa De los nuevos bosses Y la defensa Planar Y vida planar Y todo plano Que tienen Los nuevos enemigos De Don Starve Y armas La verdad que bueno Esta actualización Estas mecánicas Nuevas armas Y todo Tiene una pinta Muy interesante Y la verdad Que me gustaría Seguir trayendo Vídeos de esto Al canal Así que ya sabéis Si queréis Más vídeos De guías De cómo va a funcionar La actualización Dejar un buen like Y suscribiros Para más Yo por aquí me despido Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.